¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No se cagan de frío los vikingos? Me uní a los hijos de Tyr e hicimos algo para solucionarlo Por un segundo vikingo iba a decir, hijo de puta Ah, bueno Empezamos bien ¡Fuck me! Esos éramos nosotros ¡Vámonos! ¡Epa! ¿Qué mierda te crees que eres? ¡Hijo de puta! No, son dos Es muy incómodo esto ¡Ah! Ah, pero nos ayuda nuestra compañera acá ¡Epa! ¿Vuelca para hacer...? Ah, sí, sí, sí Eso es muy simple Básicamente, cómo usar habilidades Muere, Blox Gracias Mira, acá tenemos esta habilidad Que, ah, fuck Es para tirar fuego Mira Bompita de fuego ¿La tenemos que alejar? ¡Ah, fuck! Me quemé entero Eso no es bueno Pero tenemos que quemar las casas estas Así que vamos a sacar por acá Esta pared ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Y! ¡Oh! ¡Fuck! Vamos a hacer así La vas a empujar para acá Y ahora vamos a tirar acá la mierda de fuego Y la vamos a dejar de hija ¡Pobrecito! ¡Sale! ¡Ay! Me quemé de vuelta No me jodas A menos me maté de a Mina Pero me estoy haciendo bolsa a mí mismo No soy un muy buen estratega ¡Esto no puede estar pasando! ¡Esto! ¡Toda la face! ¡La puerta! ¡A quemarla! ¡Vamos a quemar la puerta! ¡Ay! Pero acá hay acero o algo así Parece que no Bueno Pues toca quemar la puerta Ahora si no me quemo mismo Estaría bueno ¡Cámenlos! Eso ha explotado, ¿no? ¡Ah! No, esto no había que hacerlo ¡Ja, ja! Pues bueno, esperemos Ahora sí Esto es acero, ¿no? No, mentira Tenemos que acá Dejaré apretado ¡Ah! Aguanten las papas Por eso vinimos Encontremos al resto Por los nuestros Por los nuestros Epa El Limassolo puede cancelar una cadena Para realizar un ataque De zona imbloqueable Los ataques imbloqueables No se pueden bloquear Bueno, me imaginé ¡Ja, ja! Clic izquierdo Plus derecho Perfecto Vamos a quemar esta mierda ¡Chao! Ja, ja Pobre hombre A ver Tenemos que quemar Tres suministros de comida Ah, no Tenemos que saquearlos Perfecto Vamos a sacar un poco de comida Te vamos a tener de acá A mañana ¡Ah! O B acá Para estos dos Ah, bueno No sirvió ¡Qué hija de puta! Me pego ahora mismo Soy de tu team ¡Erribe, que peta! Ah, no funciona Vamos a ser imbloqueable Ahora ¡Erribe, que peta! Está bueno eso Porque es imbloqueable Para el El pvp de multijugador Está muy rico Un poco acero acá Muy rico Y esto lo tenemos que saquear Con permiso ¡Bien! ¡Uhú! Llévensela Acá tenemos más granadas Lo cual me viene Estupefantástico Vamos a buscar más De esta rica comida Más granaditas ¡Epa! Lo va a mandar a todo esto El carajo ¡Chao! ¡Oh! ¡Fuck! Pobre gente ¡Oh! 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 ¡Tuchao! ¡Tuch! ¡Fuck! Este tiene escudo ¡Ah! Este tiene escudo De los tres Pues entonces ¡Fuck! ¡Uy! Me salvé Pero justito ¡Lol! Soy tonto Imbécil Porque me queda a mí mismo A ver Nos llevamos la comida también ¡Más papas! ¡Aguanten las papacitas! Me llevamos la puta Acá vamos a agarrar más granadas Que nos quedan cinco Y cada una de estas son dos Así que nice, nice Vamos a buscar la última ¡Vámonos! ¡Tu vieja! Ah no, espera Que está bueno matarlos Porque nos dan punto estos de historia Así que está bueno matarlos siempre Ataque inbloqueable Y ahora para la face Como ven ahí nos dieron dos puntos Porque esos son puntos de historia Para subir de nivel Que nos desbloquean Cosas como Poderes Cosas por el estilo Si está bueno siempre hacerlo Y no dejarlo de lado Como por ejemplo esto Acá también quemarlo A la mierda todo ¡Ah! Empujé la mierda Ya se quemó por sí ¡Fuck! Yo creo que me he quemado más a mí mismo Que cosas Adiós A ver Acá hay algo más para quemar Ahí hay acero Nice Esto me gusta Mil like ¡Dámelo! Dos de tres Ok, ok, ok Tenemos que buscar uno más Uno de estos jarrones Esto lo podemos quemar también ¡Adiós! Hasta mañana A ver Por acá seguro que hay algo Mucho más que un minion No veo yo Tú quién menos te crees que eres A ver No Y ¿El ruido de copeta? Ahí está El ruido de copeta Esta casa seguro que se puede quemar Sí Tenía forma ¡Adiós! Minion ¡Upa! Que me ha mileado Pero se jode Por meterse al fuego Por acá seguro que hay algo más Quiero revisar la zona Antes de avanzar Por las moscas Mira, ya ven Acá hay un desbloqueable ¿O no? Juraría haber visto algo Ahí está Hace falta ser un demente Para comer, beber y gozar Mientras tus guerreros luchan Sufren y mueren En tu propia puerta ¡Lol! ¡Hijos de puta! Ahí realmente Era un lobo de esa clase Están los tipos en un festín adentro Pasándola súper bien Mientras que están en guerra Sus hermanos acá afuera ¡No me jodas! ¡Pero qué mala gente! Ahora me siento feliz Que estamos saqueándolos A los hijos de puta Y después no van a tener más comida Ahí encontramos los tres aceros ¡Perfecto! Ahora sí vamos a continuar Tenemos que quemar esta mierda Pero qué hijos de puta ¿Les importa un carajo? Que se estén muriendo todos De acá afuera Y acá nos encontramos Con alguien relativamente fuerte Lo va a mandar al carajo A ver Ahí mismo ¡Adiós! Nos vimos ¡Upa! Pobre gente Y mira cómo se quema Adiós pikingo Nos vimos ¡150 puntacos! ¿Esto lo podemos empujar también? Si no me equivoco ¡Pup! Acabamos más Lo que ya está quemado Tú eres de mi equipo Sí Vamos entonces a recoger el último Muchas gracias Esto del fuego está rotísimo Loco Está rotísimo Un nuevo objetivo de misión ¡Vámonos! ¡Ah! Donde están haciendo el festín Vine por algo más que la comida He venido por Ragnar Vamos atrás ¡Epa! 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 Acá había un Ahí mismo Durante un año Las grúas Los andamios Y los aserraderos vikingos Guardaron silencio No había tiempo para construir Mientras aprendían mi lección ¡Lol! Tenían lobos que alimentar Sí, claro A ver, a ver, a ver Lo que se viene ahora ¡Upa! Pobre hombre Le tenía hachas infinitas ¿Qué está pasando aquí? Buenas Venimos a la fiesta No sean tímidos Por favor que me deje usar La habilidad del fuego que entro ¡Sí! Me la hago mierda con el fuego Pero mierda Mira, vamos a agarrarlo Fuck Fuck, 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 fuck No, hijo de puta ¡Eh! Me lo esquivé ¡Epa! Mira Hijo de la grandísima puta Deja atacar Mira, mira Ahí está Lo empujamos para allá ¡Ahora sí! Salió perfecto el combo Me cago en Ragnar Que maté hasta la muerte Puta Concha, mi viejo No sé muy bien usar La primera vez que lo uso Y ¡Upa! ¡Upa! Me lo dejé ¡Epa! ¡No, no, no! No se escapa ¿O sí? ¿Qué hijo de la grandísima puta? ¿Cómo se escapó? Me cago en la concha Se nos escapó Ragnar ¡Epa! No me jodas Que ahora vamos a jugar al caballo Por favor dime que sí ¡Sí! A ver culera Persigue a Ragnar Mi vieja Concha, hermana Ragnar ¿A dónde mierda te crees que vas? ¡Upa! ¡Oh! ¡Adiós! Nos vemos Loco, está buenísimo este nivel Me cago en la puta Cuidado con los obstáculos ¡No! ¡Chau! Me los hago mierda Los tengo de hijo ¡Nopa! Putita Hasta mañana ¿Podemos saltar con el caballo? No, no podemos Tocaba esquivar Golpe pesado ¡Upa! ¡Fuck me! Nos tiró fuego el culero ¡Fuck me quemó! Un poco del fuego terminé tocando ¡Concha! No lo vi de eso Dale Ragnar ¿A dónde mierda crees que te vas? Ya te gané Dale puta Acepta tu derrota ¡Chau! ¡Concha! Cuidado Cuidado con el fuego acá ¡Perfecto! Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Otro fueguito más ¡Upa! Estamos muy cerca del culero Estamos que lo alcanzamos ¡Fuck! Desmesticando con poca vida Eso no me gusta ¡Veinticinco puntacos! ¡Epa! ¡Uf! 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 Estuve demasiado cerca Dale Ragnar Estamos Que ya te tengo Que ya te tengo A la nada misma estamos A la nada misma Deja de dar tu fuego culero Loco Y ya te descansé ¡Coño! Dale Ragnar Dale Bien ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Upa! ¡Qué puntería! Dios mío Hijo de la grandísima puta ¡Uf! ¡Tus acciones son ruines! ¡Uf! No tienes chance ¡Loco! ¡Qué más destines! ¡Mientras tu gente pasa hambre! ¡Muchas destines! ¡Uf! ¡Tú y tus guerreros! ¡Aprenderán a vivir como el resto de nosotros! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¡Idiota! ¡Y si me pines que me dedique la! ¡La agricultura! ¡Uf! 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 ¡Somos vikingos! ¡Eso es un no! Jeje, Ragnar ¿Ahora estás al mando? Únanse Estamos con ustedes Bien Qué pedazo de ejército tenemos ahora No eran muchos Pero por algo se empezaba Qué bien que comienza la estrella de los vikingos, loco Mega hypeado que con la mierda esta Pero mega hypeado Dios mío Casi subimos de nivel Y pues nada Los hijos de Tyr crecieron Mucho antes de lo que yo anticipaba Quedaron solo dos cabecillas en Valkenheim El invasor Y una asesina llamada Siv Con muchos líderes de los hijos de Tyr captivos El conflicto era inevitable Wow La historia vikinga Comenzó súper súper bien Y espero que de acá Todo para arriba Así que nada gente Vamos a dejarlo por acá Un episodio algo cortito Pero muy potente Espero les haya encantado Si así denle a me gusta Compártanlo con sus amigos Comenten qué quieren ver en el futuro Suscríbanse para más videos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!